Nuevamente, la Dirección Reguladora de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía ha dado a conocer los precios para el combustible, los cuales estarán vigentes desde el 12 al 25 de noviembre. Por tercera quincena consecutiva, los precios en los cuales cotizará la gasolina se han dado a la baja. Ante esta disminución, los habitantes de Santa Ana opinan. Está bien que baje, porque como siempre uno tiene gastos primarios, como que llamen su familia y todo eso, ya eso, pues ya le va ayudando a uno. La verdad creo que está bien siempre y cuando no hagan lo que han hecho otras veces de subirle, de bajarle un poco y luego subirle el doble. O sea, no se sale nada, pero siempre y cuando baje, aunque sea un poquito, siento que está bastante bien, pues nos ayuda a todos. A pesar de que para esta quincena los precios se han dado a la baja, algunas personas opinan que es necesaria una mayor disminución para que los habitantes puedan ver los beneficios. Pues mi opinión es que siempre les suben mucho y cuando bajan, bajan 2, 3 centavos. Y cuando les suben, les ponen hasta 15 centavos. Y es de no acabar, nunca los benefician a nosotros. Es lo único que les podría. Sí, la verdad es que cualquier descuento que hagan es bueno, ¿verdad? Porque de alguna manera alivia un poco el bolsillo, pero realmente tampoco son significativos hasta el grado de que nos alegren mucho, ¿verdad? Y normalmente los descuentos son de 6, 10 centavos y una semana, 15 días después, suben la misma cantidad que han bajado o todavía un poquito más. Entonces realmente no son significativos. Los precios designados por el Ministerio de Economía serán los siguientes. La gasolina especial disminuirá 11 centavos en el centro y el occidente del país, mientras que en el oriente disminuirá 10 centavos. La gasolina regular mostrará una baja de 11 centavos en el centro del país y en el occidente y en el oriente será de 10 centavos. El diésel disminuirá 5 centavos en el centro del país y 6 centavos en el occidente y el oriente. El Ministerio de Economía recuerda buscar las gasolineras que brindan mejores precios mediante la ruta de ahorros. Con imágenes de José Polanco, Jacqueline Quintanía, ATV Noticias.